Hola amigos, en el espacio de hoy de Miniceta Channel vamos a hablar de novedades, en este caso de novedades referentes a los coches Crawler. Hoy han llegado a nuestro almacén dos nuevos modelos de Axial. Se trata del mismo chasis, el que ya conocéis vosotros, el modelo SCX10. Sabéis que es la gama de Axial que imita los coches reales, los Jeeps de verdad. Un chasis doble viga, traccionan las cuatro ruedas. Los dos coches son en formato RTR, quiere decir que ya vienen listos para rodar a falta de la batería y del cargador de la batería. Pero ya vienen montados, vienen con la electrónica y con una emisora de 2.4 GHz. Estos coches en concreto son último modelo de este fabricante y aunque comparten chasis, podéis ver que lo que es la carrocería es diferente. Por un lado tenemos este Jeep Wrangler Rubicon, que viene además firmado por un preparador. Es el modelo CRC y es un modelo real, digamos, con una carrocería que imita la real de un coche que compite en Estados Unidos. Además viene con un kit de luces espectacular que van puestas en el techo del coche. Y son así como unas luces LED muy modernas cuadradas. Novedad total. Por otro lado, este otro modelo de aquí, mismo chasis, mismas prestaciones podríamos decir, aunque en este caso la carrocería es una carrocería inventada, le llaman Deep Bolt, y viene con una figura de piloto. Lleva un muñeco con un casco que le da mucha veracidad. Asientos, bueno, está muy currado el interior de este coche. Como os decía, aunque son el mismo chasis y comparten lo que son las geometrías básicas, sí que hay algunas disposiciones diferentes. Por ejemplo, la distancia entre ejes de este modelo es equivalente a la del Axial SCX-10 Oncho, o sea que es un pelín más larga, y en cambio en este modelo de aquí, la distancia entre ejes es equivalente al modelo Dingo, un pelín más corto. Simplemente, pues, también esta carrocería es mucho más larga que esta, pero en cuanto a distancia de ejes hay una pequeña diferencia. Por lo demás, son exactamente iguales, mismos componentes, y lo único que tenéis en cuenta, es que en el momento que queráis opcionar el coche y ponerle, por ejemplo, un conjunto de tirantes para que se robustezca un poco el tema de la torsión y montar tirantes de aluminio, tirantes metálicos, pues tendréis que elegir los que convengan para cada una de las distancias de ejes. Por lo demás, mismo modelo, mismos recambios, mismo tipo de amortiguador, misma emisora en 2.4 GHz, es emisora de dos canales, llevan los dos un receptor de tres canales, con lo cual tenemos más conectores disponibles para poder conectar kits de luces, etcétera, etcétera. Misma motorización, es un motor con escobillas de 27 vueltas de torneado, muy polivalente, que da tanto velocidad como también potencia a la hora de subir por cuestas y por barrancos, y neumáticos a escala, estos neumáticos que ya les llaman de tamaño 1.9, que también tienen un dibujo muy real. En el caso del Jeep Bangler Unlimited, este blanco más largo, nos dan una hoja de adhesivos para que acabemos de personalizar la decoración del coche. Puede llevar publicidad de dos marcas diferentes, puede llevar la publicidad que queramos, pero ellos nos dan la publicidad de dos marcas para que elijamos cuál queremos decorar nuestro coche, como podéis ver en las imágenes. Ambos vehículos comparten, además de chasis, la posición de la batería. En los dos coches la batería va colocada en el tren trasero, encima del tren trasero. Los diferenciales bloqueados, los amortiguadores, los cuatro independientes de aceite, de poco recorrido, como los coches de verdad, poco recorrido comparado con los de los crawlers grandes, y una estética, ambos coches, con una estética muy real a escala 1.10. Espero que os gusten, los podéis ver ya en la web, en la sección de coches crawler, echarles un vistazo porque son dos novedades que acaban de llegar, junto a otros modelos de este mismo fabricante que ya habíamos tenido. Si os ha gustado la noticia, dadle al me gusta. Si no estáis suscritos a la web y queréis estar al día de informaciones que vamos dando, pues suscribiros. Si tenéis alguna duda que os surja referente a estos coches, nos la hacéis llegar en los comentarios del vídeo. Y si pensáis que puede interesar esta noticia a amigos y conocidos vuestros, pues podéis compartirla en vuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!